Bueno, yo soy nacido en Santa Cruz, en la ciudad. Me crié en la calle Campero 514, del Tarumal frente del Mercado de los Pozos a lo Diagonal. A mis 14 años, por una curiosidad, empecé a leer un libro escrito por don Guillermo Lora, ahora fallecido. No fundador, pero sí un hombre que desarrolló al Partido Obrero Revolucionario. Leí elementos del marxismo de don Guillermo Lora ya en mis 14 años y entré a formarme políticamente en las filas del trotskismo. De ahí de que a mis 16 años, por esas cosas de la vida, era miembro del secretario ejecutivo del departamento de Santa Cruz del trotskismo y formé parte del comité central del partido, creo el miembro más joven del comité central del POR en Bolivia. Y además tuve la posibilidad, gracias al señor, digo ahora, de formar parte del comité de enlace de reconstrucción de la Cuarta Internacional Comunista. Entonces, estuve bastante involucrado con la problemática social, a tal punto una anécdota que le comento, que llega un día preocupado mi padre a la casa y me dice, oye hijo, ¿qué problema tenés de dinero? Un amigo me ha dicho que te ha visto vendiendo periódicos, y un periódico que no es conocido en la feria, y era el periódico del POR, masa, yo vendiendo masa en la feria, y mi padre preocupado por esa situación, pero es una cuestión política. ¿Y perdón, su padre era más de derecha, más de izquierda? Bueno, Pérez, como le digo yo a mi padre cariñosamente, siempre le pareció raro esto de la izquierda. En mi familia la tendencia fuerte socialista, comunista, ha sido de los Valenzuela, que han estado presos en el panóstico, perseguidos, etc. O sea, por el lado de la mamá. Por el lado de mi madre, por el lado de mi padre, mi padre no se mete mucho en el tema político, pero como que no lo miraba con buenos ojos el tema de la izquierda y todo eso, y me decía, pero hijo, ¿qué necesidad tenés de estar metiéndote en esas manifestaciones, esas cosas, no? Pero bueno, ha surgido, me he formado yo en el Marista, en el Enrique Finón, por ahí en el Centro Boliviano Alemán, entonces, por ahí algunos me cuestionan, oye, ya che, vos muy zurdo siempre te has metido ahí, pero ha formado parte de esa formación y de esa tendencia personal. Por eso a algunos les digo, desde mis 14 años he sido luchador revolucionario y no va a ser ahora que lo voy a dejar. No va a dejarlo, a pesar de las úlceras. Así es. Y Helen es una profesional en el Derecho, pero ahora está estudiando Medicina. Y mi pregunta es, primero, cuatro hijos, no sé cómo le da el tiempo. Y segundo, ¿en qué te vas a especializar una vez que finalices la carrera de Medicina? Medicina Forense es lo que me apasiona, de Derecho, de lo Penal y de la Criminología. Y pues la medicina es algo que realmente se ha ganado totalmente a mi interés, ¿no? Y Medicina Forense, es extraño ver que una mujer se especialice en esto. Así es. Y creo yo que algo que me motivó a hacerlo es la frustración al ver que en Bolivia no hay una clínica forense realmente completa, ¿no? Entonces, con ayuda también, esperemos, del Ministerio del Gobierno. O sea, ¿te gustaría llegar a tener una clínica? Claro que sí. Y se la haya diseñado. Entonces, ¿qué es lo que está hecho aquí? Esa es la ayuda del Ministerio del Gobierno. No, no, porque es la belleza. Completita, ¿no? Es que lo mereces, además, Helen. Y como te digo, el tema de la ayuda social está involucrado también en esto. Bueno, nosotros vemos a diario que se cometen crímenes como violaciones y demás, de los cuales los criminales salen pero impunes, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay los medios para investigar profundamente estos hechos. Así es. Y aquí lo hará Helen. Nos podemos ir a la pausa con un brindis por ustedes y porque este trabajo tan sensible que realiza sigue creciendo. Hacemos una pausa, les decía, muy breve y volvemos. Bueno, quiero que vean, están dando fin al plato. Éxito rotundo los patinitos con su chicharón de pollo. Dice el ministro, ¿por qué muchos de los que alcanzan el poder suelen dar la impresión de que son intocables? Ojo que no le estoy diciendo a usted, ¿no? Pero esto ocurre en todas las esferas de poder. Dicen que a veces cuando se tienen competencia fuera de lo normal, lo que más cuesta es administrar eso. Y yo me preocupo mucho de esa parte. Me preocupo mucho de esa parte y procuro aprender del ministro, de la experiencia del ministro. Y lo veo, este, el ministro es un hombre muy sencillo, este, alguna gente dice que no parece, pero el hombre es... Se lo ve muy duro a él, ¿no? Pero es un hombre muy tierno, muy sencillo, un tipo de bonachón, ¿no? Es una madre, yo le digo. Mucho amor, mucho amor al ministro. Pero es que hay que querer a la persona con la que uno trabaja. Además que me sirve de ejemplo. Yo quiero aprender y tengo una persona que me sirve de ejemplo. Un hombre muy sabio, fíjese usted, a veces yo me disparo en algunas cosas. Y él, antes de responder o antes de avanzar, como que hace un alto y frena y mira el contexto y ahí responde. Entonces... Bueno, yo quiero decirles que ya tenemos que finalizar el programa. Pasó volando y quiero hacer un brindis nuevamente por Brigada Sgema, que va todos los sábados a partir de las 18.45 por este su canal, por la red P.A.T. Un espacio que ha nacido para ayudar a los más necesitados. Y en verdad yo espero que sean muchísimos otros años que esté al aire. Por ello, y mucho más, salud. Amigos, gracias. Quédense con el informativo y con Noticias P.A.T. Chao, chao.